Robert Cemex, guionista, director y productor estadounidense que destaca por su especialidad en efectos especiales y la variedad de sus películas que lo han recopilado a ser uno de los mejores directores de cine. Entre sus películas más reconocidas podemos encontrar a Romancing the Storm, 1974. Regreso al Futuro en 1986 y Forrest Gump en 1994. ¿Cuál es mi destino, Romance? Tendrás que descubrirlo tú mismo. La vida es una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Antes de asistir a la Universidad del Norte de Illinois, donde realizó sus estudios, realizaba pequeños cortos en películas de 8 milímetros desde una temprana noche. Es un fanático de los efectos especiales y la mayoría de sus películas se centraron en la trama con la personalidad de sus profesionales. El estilo de Xemex sigue el estilo de Xemex sigue el estilo del director Steven Spielberg, con el cual ha hecho un sinfín de sus películas. En su primera etapa se centró en películas de géneros como acción, entretenimiento y comedia, entre sus contenidos que aparecen con más frecuencia. Cuenta también con la aparición de su esposa en papeles de reparto en sus primeras películas. Es elogiado por la mezcla de acción, comedia y romance dentro de su película, tras el corazón verde. Tiempo después, la película Volver al Futuro, en 1987, que lo llevaría al éxito comercial y crítico. En su segunda etapa, y a diferencia de la mayoría de sus películas que dirigió, en la década de 1980, las películas que comenzó a dirigir y producir se volvieron más complicadas y maduras en el trama. En 1992, dirigió la comedia de la muerte, La muerte es buena, la mejor de las cuales sus mil fuertes efectos son muy interesantes de gafas. Mucha gente dice que intentó desimitar el estilo tras que se contribuyen en este grupo. En 1994, dirige su película más exitosa, Forrest Gump, que nos muestra una trama más trabajada y un mayor enfoque en el sentimentalismo. Esta comedia dramática lo llevaría a ser secretor de premios Oscar y Globos de Oro, por mejor película y mejor director. En su tercera etapa, en el año 2000, creó otro de sus grandes éxitos, utilizando nuevamente a Tom Hanks para el papel principal y por lo cual recibió excelentes críticas. En los siguientes 10 años, continuó produciendo películas animadas, como The Polar Express en 2004, View Wolf en 2007, Scrooge Ghost en 2009, En conclusión, la originalidad de sus guiones y de la misma manera, el correcto uso de los efectos especiales le han permitido alcanzar el éxito. Para la gran mayoría de sus películas, logrando de esta manera una mención en los premios Oscar y haciendo que su nombre sea reconocido por los fanáticos del cine. Que sus fines sean legados de generación a generación por su buena trama e historia y que perduren en el tiempo brindando grandes sonrisas e entretenimiento para su público.